Hola Galo, ¿me puedes contar qué haces y cómo es que usas los nuevos medios, los redes sociales? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo soy periodista, a través de mi trabajo como periodista he logrado generar ciertos espacios de comunicación interesantes. En la radio, que es en la que yo trabajo, hicimos un programa especial llamado Los Pregoneros, que aparecía precisamente en fiestas de Quito, para dar a conocer ciertas culturas, tradiciones, que se han ido perdiendo en el tiempo. A partir de esto, fue que nace la idea de introducirlo a una página web, y en específico un blog, con todo su aparataje de social media, Facebook, Twitter, etc., para conseguir así el tema de visitas. Entonces, me siento exclusivamente en recuperar lo perdido de Quito. Mucha gente viene, tal vez, y conoce la Plaza Grande, conoce la Iglesia de San Francisco, conoce la Catedral, pero no conocen la cotidianeidad de la gente, sobre todo mediados del siglo XX, donde había una riqueza cultural importantísima, ¿no? Grandes poetas, grandes artistas, cantantes, que se afincaron incluso en Quito para crear. Existen incluso barrios tradicionales, donde se recuerda la existencia y la permanencia de estos personajes, que a nosotros nos han heredado canciones, nos han heredado libros, nos han heredado cultura, y que no sabemos dónde estaban. Existe el barrio tradicional de la Ronda, por ejemplo, donde nadie sabe que ahí se escribió la canción más famosa de Quito, que es de Chuchita Quiteño. Existe el barrio de San Marcos, que incluso era una especie de isla rodeada por quebradas, donde se iban precisamente los artistas a ir a componer, a tratar de lograr esa inspiración. Pero asimismo hay la gastronomía, asimismo hay la parte cultural, hay la música, hay la comida. La gente no recuerda, por ejemplo, aquel plato per se tradicional quiteño, el telocro quiteño, que se nos servía en este barrio de la Ronda con una vasija de barro y con cuchara de palo. Son cosas que ya no se dañan en ningún restaurante, son cosas que ya se han perdido, son cosas que quizás a nosotros nos han evitado conocer los procesos y las dinámicas sociales. Sabemos que en la Plaza Grande, por ejemplo, tenemos los famosos sándwiches de pernil, que deben ser acompañados con una orangine de mora. O sea, son cosas que van más que con el estómago, van con el espíritu, van con esa tradición nuestra quiteña. Eso es lo que yo hago ahora a través de este blog, recordarles a los quiteños qué es el chuse quiteño, qué es considerarse un chuse quiteño, quiénes fueron, quién es el último, existen todavía, están vivos, se pueden recuperar. Todo eso a través de estos espacios de interacción. Y es que las redes sociales, las páginas web, los blogs nos permiten eso. Es un acercamiento muy importante. YouTube, a través de los videos que también se realizan. Solo existen estas herramientas en función de quién puede producir algo para ello. Si nosotros no lo aprovechamos, sencillamente tenemos herramientas desperdiciadas, muy importantes, en las cuales nosotros podemos aprovecharlas. Esta página, este blog, empezó con pocas visitas. Actualmente se mantiene en un nivel aceptable de visitas para hacer un blog personal y con una temática muy local. Existen temáticas quizás más mundanas, por decirlo, que hizo un experimento. Abrí un blog que se llama Cola en Funda, que es un blog que no tiene nada que ver con nada, que tiene fotos de Lomero Simpson y que por ahí aparece información de cierto grupo musical. Y un día tuvo más visitas que en el primer mes de mi blog de Quito. Entonces, definitivamente, eso un poco a uno le puede decir, oye, estás por el camino equivocado, no sigas en lo de Quito, ponte por acá y pones Google Adsense y vives de eso también. Pero no. Entonces, uno tiene que ser un poco más coherente con lo que quiere, con lo que hace, y eso a través de las redes sociales, a través del Internet, puede gestionar su identidad. Gestionar estas oportunidades que a uno quiere, que a uno le gusta, que a uno le nace hacer. Y pues está ahí, ¿no? Es quitoescondido.com, es la página que estoy yo en este momento administrando a la par de mi trabajo como periodista, y como periodista más bien el acceso a ciertas entrevistas que he podido tener en el tiempo sobre Quito, sobre la capital y, por supuesto, para mostrarle al mundo. Y dentro de esa línea, ¿hay otros blogs, otras personas que se dediquen a eso en el Internet ecuatoriano? Lo que yo conozco hay páginas oficiales, páginas de municipios, de organizaciones puntuales. He visto muy poca iniciativa ciudadana, personal, privada, porque obviamente cuando uno hace un blog de algo que le gusta, no espera recibir dinero de eso, sino simplemente exponer a su posición, a lo que a uno le gusta, y que si es que en un momento dado esta cuestión se capitaliza, pues bienvenido sea. Sin embargo, he visto muy poco, de mi temática, muy poco. En ciudades pequeñas, sobre todo en el Azuay, que es la provincia de Ecuador que tiene más alto índice de migración, existe una gran cantidad de blogs personales, por el tema de unir familias que están lejos, España, Estados Unidos, con la gente acá en Ecuador. Sin embargo, una postura tal cual de traer al Internet y de llevar al mundo, y de llevar a los demás quiteños y no quiteños, lo que tiene que ver con las tradiciones quiteñas, es muy poco. Yo prácticamente puedo decir que no conozco, no quiero decir que no existan, pero quizás no se les ha dado una promoción adecuada, por ende no desconozco realmente que exista como tal una parecida, similar, entre paréntesis, competente o algo por decir. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar del tiempo que llevas este blog? Bueno, es interesante que a la par de esta página, de este blog, lo que yo tengo ahí mismo es un servicio de visitas guiadas. Entonces, lo que yo hago es llevar al 1.0 o 2.0 y nos reunimos con gente que a veces me contacta a través de la página para llevarles y hacer un recorrido. Incluso más quiteños que extranjeros, porque los extranjeros sí vienen a ver lo que un guía turístico como tales puede ofrecer. Yo no soy guía turístico, soy solamente un enamorado de la ciudad, que les indica a los quiteños cosas que seguramente no saben. Las casas, por ejemplo, donde vivió tal o cual persona, tal o cual personaje. ¿Qué pasó en esta puerta? ¿Qué pasó en esta vereda? ¿Y por qué esta calle se llama de tal manera? Son cosas que los quiteños no sabemos y que los extranjeros no tienen tiempo para conocer. Los extranjeros vienen a conocer las cosas más grandes, las más imponentes y lo que es normal. Sin embargo, los quiteños se dan a veces, algunos, la oportunidad de conocer cosas pequeñas, íntimas, que a la par la hacen creer más de la ciudad. A mí me sorprendió el otro día caminando por la Plaza Grande, si no me equivoco, había una placa que decía aquí mataron a fulano de tal, si no me equivoco fue un expresidente. Habría García Moreno, por supuesto. Son cosas que están ahí, que son evidentes, pero que la gente quizás, como tú dices, no lo conoce. Salía García Moreno de la Catedral hacia Palacio de Carondelé y ahí fue cuando lo mataron a machetazos. Y eso es lo que muchas veces no lo conocemos y eso pasó hace 150 años. Y entonces, más allá de eso, hay el porqué, la razón por la que le mataron. Pues tenemos la placa que dice le mataron y eso ven todos los turistas. Pero poderles contar la razón, poderles contar el porqué. ¿Quién fue? ¿Dónde vivía ese asesino? Porque incluso les indico en qué casa vivía ese asesino que se llamaba Faustino Lemus Rayo. Entonces, fue un crimen pasional, eso mucha gente lo conoce. Y entonces, va más allá de, son esas cositas que por leer no están totalmente completas. Incluso hay ciertas esculturas en las puertas que tienen una razón de ser. Incluso, en la iglesia de la compañía, hay un ángel que está haciéndole, bueno, la casa del frente de la iglesia de la compañía, existe un ángel, una figura de un ángel que está haciendo un gesto obsceno a la figura del ángel que está en la compañía. Porque había una rivalidad entre los jesuitas, bueno, esta familia tenía rivalidad con los jesuitas, y crea pues esta figura ahí de un ángel haciendo un gesto obsceno a la iglesia de la compañía. Y son cosas que no nos fijamos, solamente levantamos la vista y está ahí. Y eso tiene una historia de todos. ¿Podrías repetir las direcciones electrónicas de tus sitios, tu arroba, para que la gente te visite? Por supuesto, muchas gracias. En el blog es www.quitoescondido.com. Estamos en Facebook, igualmente nos encuentran como Quito Escondido, y en Twitter tal cual, Quito Escondido. Tenemos todo un mismo nombre, Quito Escondido, que es esta iniciativa personal, que lo hago únicamente con el gusto y la necesidad de exponer todo lo que tiene Quito, y que nos quedamos y nos centramos en cosas que quizás más gratificantes sería o más nos alimentaría si se conociéramos más la oportunidad. Gracias, Carlos. Gracias a ti.